Aleluya, 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 Aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor, y quien cree en mí no morirá, quien cree en mí no morirá para siempre. ¡Aleluya! 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 Buenos días a todos los que nos estáis siguiendo y acompañando en esta celebración de la Eucaristía. Celebración pascual. Vamos a poner, como siempre, nuestras intenciones en las manos del Señor. Hay muchas, muchas. Para esta celebración tenemos más de 120. Ofrecemos la misa por los difuntos que voy a nombrar y los que también no están nombrados. Y los que esta mañana se han marchado al cielo. María, María Teresa, Maru. Pureza, Patricio, Vicente, Miguel, Sacerdote. Sor Juana, Sor Ramona, Sor Tomasa. Fernando, Sacerdote. Julio, Laurentino, otro Julio. Marcelo, Vicente, Carmela, Antonia. Pablo, Sacerdote. Eufenio, Feliciana, Tonio. José Luis y Pilar, Matrimonio. Ángel, Sacerdote. Quito, Sor Josefa, Leles. Salomé, Antoñita. Alfredo, Sacerdote. Augusto, Sacerdote. Normando, Pincho. Cayo, Horst. Anunciación, María Rosario y Yita. Y podíamos seguir porque hay cantidad. Junto a ellos, a todos los difuntos que no mencionamos, dada la larga lista en la que también añadimos a los enfermos, especialmente a los moribundos, y al personal sanitario y a otros personales de servicio. de servicio por quienes hemos pedido oraciones y las habéis pedido también todos vosotros. Todos ellos ponemos en las manos del Señor, sabiendo que Dios puede más, que Dios sabe más, y que en estos días de encuentro con Cristo los tenemos siempre presentes, cada hora. Podéis rezar cada hora un Padre nuestro por los difuntos, y en esa misma hora un Ave María por los más necesitados. Y así vamos acompañándoles. Es la prueba larga, pero la seguiremos. Comenzamos la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, para participar con fruto en esta celebración pascual, unidos a Cristo y llenos de fortaleza, fuertes en la tribulación, comencemos por reconocer nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte. Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida. Señor, ten piedad. Dios, Padre, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. O Dios, que estableciste el sacrificio pascual para la salvación del mundo, he propicio a las súplicas de tu pueblo para que Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, e intercede en favor nuestro, nos reconcilie por aquello que le asemeja a nosotros y nos absuelva en virtud de su igualdad contigo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios y nos volvemos a encontrar con Cristo en su palabra. Él es la palabra del Padre. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que lo obedecen. El Espíritu Santo Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. Palabra de Dios Salmo responsorial El afligido invocó al Señor y él lo escuchó Todos El afligido invocó al Señor y él lo escuchó Bendigo al Señor en todo momento Su alabanza está siempre en mi boca Gustad y ved, qué bueno es el Señor Dichoso el que se acoge a él Todos El afligido invocó al Señor y él lo escuchó El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria Cuando uno grita el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias Todos El afligido invocó al Señor y él lo escuchó El Señor está cerca de los atribulados Salva a los abatidos Aunque el justo sufra muchos males De todos los libra el Señor Todos El afligido invocó al Señor y él lo escuchó Podéis poneros de pie para escuchar el Evangelio Aleluya 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 Porque me has visto Tomás Has creído Dice el Señor Bienaventurados los que crean sin haber visto Aleluya 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 Que el Señor esté con vosotros y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio Según San Juan El que viene de lo alto está por encima de todos El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra El que viene del cielo está por encima de todos De lo que ha visto y ha oído ta testimonio y nadie acepta su testimonio El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz El que Dios envió habla las palabras de Dios porque no da el espíritu con medida El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano El que cree en el Hijo posee la vida eterna El que no crea al Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios pesa sobre él Palabra del Señor Podéis sentaros Estas palabras de San Juan son del Bautista Está antes de ser apresado dando una respuesta a lo que le estaban preguntando si él era el Mesías y hace un testimonio sobre la realidad de que él es un hombre y da un testimonio humano Pero el que yo he señalado que ha venido a bautizarse ese tiene una luz particular Es Dios Es el Hijo de Dios No lo dice abiertamente pero sí lo habla lo comenta Y los apóstoles hacen su testimonio También estábamos hablando del testimonio Pues para dar el testimonio vamos a tener dificultades Es como ya se ve el Bautista ya se ve los apóstoles que los llevaron inmediatamente los apresaron a la cárcel y luego salieron porque los liberó un ángel y se los encontraron predicando en el templo Y estaban diciendo que testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo El Sanedrín el Consejo y los sacerdotes se inquietan ante la obstinación de los apóstoles en hablar de Jesús de Nazaret y el mismo interrogatorio ofrece de eso la ocasión a los apóstoles para proclamar una vez más con franqueza y como decía el Santo Padre con parresía con fortaleza porque hemos de ser fuertes en la tribulación y esto puede durar toda la la pandemia pues el tiempo que Dios tenga previsto Dios quiera sea poco pero estaremos como decía San Pablo fuertes en la tribulación que no es resignados sino abriendo brecha hacia adelante ellos predicaban el mensaje fundamental del cristianismo Cristo ha resucitado de él viene toda la salvación es Dios y está vivo ha resucitado está vivo los apóstoles eran consecuentes con su fe con su experiencia lo habían visto habían tocado a Cristo habían hablado con Cristo le habían hecho comer porque tampoco andaban muy allá no se lo creían todos y está vivo está aquí ahora real son coherentes con su fe y con la misión a la que habían sido llamados sin importarles que eso fuese mal visto por los demás esto es lo que aconsejaba San Juan Cristo los primeros cristianos tenían una experiencia muy grande de esto porque te vas a encontrar con las dificultades el siglo V ante las dificultades de dar testimonio dice a los cristianos lo que hay que temer no es el mal que digan contra nosotros sino la simulación de nuestra parte entonces sí que perderíais vuestro sabor y seríais pisoteados pero si no cejáis en presentar el mensaje con toda su austeridad si después oís hablar mal de vosotros alegraos porque lo propio de la sal es morder y es cocer a los que llevan una vida de molicie por tanto estas maledicencias son inevitables y en nada os perjudicarán antes bien serán pruebas de vuestra firmeza más si por el temor de ellas cedéis en la vehemencia conveniente peor será vuestro sufrimiento ya que entonces todos hablarán mal de vosotros y os despreciarán en eso consiste el ser pisoteados por la gente Jesús pasó por la cruz y pasó por la cruz para llegar a la resurrección sabemos que el camino será largo difícil y no tenemos que tener miedo de dar nuestro testimonio de que me encuentro con Cristo por la mañana por la tarde como hablábamos el otro día y como el Santo Padre nos está recomendando cuáles son los peligros y cuáles son cada una de las batallas que hay que dar contra esas trampas que nos pone el enemigo es necesario que el grano de trigo muera para que pueda dar fruto los sufrimientos de todo apóstol de todo creyente porque todos somos apóstoles en nuestro ambiente están marcados con nuestra entrega y con nuestro sacrificio con la cruz no tengamos miedo el Señor está cerca de los que sufren nos lo ha dicho el Salmo Salmo 33 bendigo al Señor en todo momento su alabanza está siempre en mi boca gustad y ved que bueno es el Señor dichoso el que se acoge a Él siempre ha sido costoso dar testimonio hoy nos lo propone el Evangelio con esas palabras de Juan Bautista a favor del Señor el Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos el que es de la tierra que soy yo pues hablaré de cosas humanas pero el que procede del cielo da testimonio de las cosas del cielo el que cree en el Hijo no posee la vida eterna o sea hay que defender la luz que tenemos y darla no obstante las contradicciones las dificultades de propios y extraños y es fundamental ser conscientes de que Dios no puede ser objeto de negociaciones como nos advertía el Santo Padre hace meses o sea la fidelidad no contempla la posibilidad de ser tibios si uno es fiel es fiel o sea de intentar tener una doble vida y llegar a una componenda bueno sí bueno en parte no no el Señor lo que quiere es que seamos fieles de verdad Pedro lo dice ante el Sanedrín hay que obedecer a Dios antes que a los hombres significa que nosotros decía el Papa debemos ser como esclavos todos atados o sea lo han dicho pues hay que hacerlo ya está no 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 tú tienes que ver ahí que el Señor te está pidiendo que hagas eso y una vez que hayas discernido que hagas eso entonces es cuando uno obedece no porque porque precisamente dice el Papa quien obedece a Dios es libre no es esclavo y no es una contradicción o sea obedecer viene del latín y significa escuchar op audire o sea obedecer al de enfrente al que está escuchando escuchar al otro obedecer a Dios es escuchar a Dios tener el corazón abierto para ir por el camino que Dios nos indica la obediencia a Dios es escuchar a Dios y eso me hace libre en este momento lo he dicho tenemos tantas hermanas y hermanos nuestros que por obedecer por oír a Dios han entregado la vida recordemos siempre que todos esos hermanos y hermanas nuestras han puesto la carne en el asador y nos dicen con su vida yo quiero obedecer ir por el camino que Jesús me dice ¿dónde tengo yo la ayuda para saber cuál es el camino de esa escucha de Jesús? y dice el Santo Padre en el Espíritu Santo que como hemos dicho todos los 50 días depende toda la Pascua está con nosotros diciéndonos y dándonos luces que es que Dios ha dado a los que le obedecen se lo acaba de decir el Señor me ha enviado el Espíritu Santo para que sepa qué tengo que hacer por la mañana por la tarde a cualquier hora ante las dificultades que tengo en la casa con las personas con las que convivo con los enfermos con los que están marchando al cielo con las dificultades que tengo de trabajo de cualquier cosa vamos a pedir eso a la Virgen que María nos enseñe el camino para oír para discernir y para ser dóciles al Espíritu Santo a pesar del que dirán ser firmes fuertes en la tribulación a pesar de los abusos de poder que nos pueden decir no, no tienes que hacer esto porque lo digo yo que lo dices tú ¿tú eres Dios o qué? si yo no me clarifico de que aquello viene de Dios yo no lo sigo eso no es la obediencia eso es dejarse llevar por un abuso y también de las manipulaciones porque nos pueden engañar y de nuestras miserias que nunca son la voz del Espíritu que Santa María nos ayude a ser fuertes en la tribulación y a caminar siempre hacia adelante por Jesucristo hemos renacido del agua y del Espíritu Él intercede por nosotros ante el Padre para que la Iglesia se mantenga firme en el convencimiento de que debe obedecer a Dios antes que a los hombres oremos que rogamos óyenos para que los abatidos y todos cuantos sufren sientan la cercanía del Padre que los ama oremos te rogamos óyenos para que los poderosos de la tierra tengan en cuenta al pobre y al marginado oremos te rogamos óyenos para que todos nosotros que celebramos con gozo la resurrección del Señor seamos en la vida testigos de lo que aquí celebramos oremos te rogamos óyenos para que todas las personas por las que hemos ofrecido esta Eucaristía se encuentren con el Señor cada vez que lancemos nuestra entrega con Cristo en el misterio pascual roguemos oremos al Señor te rogamos óyenos atiende Padre en las oraciones de tu Iglesia te las presenta tu Hijo Jesucristo nuestro Señor de tu Iglesia toda la tierra de tu Iglesia y te las presenta de tu Iglesia de tu Iglesia de tu Iglesia y te las presenta de tu Iglesia bendita sea Señor Dios del Universo por este y de tu Iglesia de tu Iglesia y 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 de tu Iglesia en el momento en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia oremos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance de la Iglesia para nuestro bien y de toda su santa Iglesia suban hasta ti Señor nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio para que purificados por tu bondad nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor esté con vosotros levantemos el corazón lo tenemos en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros intercediendo continuamente ante ti inmolado ya no vuelve a morir sacrificado vive para siempre por eso con esta difusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros el mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe y pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con nuestro arzobispo Carlos y sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tu hija Paula de modo particular y a todos los que hemos nombrado antes así como aquellos que no han sido nombrados pero que están todos en mi corazón y en el de todos vosotros a los que llamaste de este mundo a tu presencia concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo compartan también con él la gloria de la resurrección y acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad y en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros nos transmitimos la paz con la mirada con algún gesto siempre que no hagamos ninguna de esos gestos que nos han indicado que no haya que haya distancia entre nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo te impiedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo te impiedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar cada uno puede hacer ahora su comunión espiritual a la vez que yo sumo el cuerpo y la sangre de Cristo los hebreos comieron el maná pero tú nos ofreces otro pan es el pan que da la vida comida celestial sacramento de amor y de unidad tomad y comer esto es mi cuerpo tomad y beber esta es mi sangre tomad y comer yo soy nuestro pan tomad y comer yo soy nuestro pan en la cena pascual quisiste ser el cordero ofrecido por amor fuiste víctima inocente y manjar de eternidad sacramento de amor y de unidad tomad y comer esto es mi cuerpo tomad y beber esta es mi sangre tomad y comer yo soy nuestro pan tomad y comer yo soy nuestro pan una tarde una tarde yo supe que eras tú compartiendo mi pan en la cena me elegiste para ser y crear y crear fraternidad sacramento de amor y de unidad tomad y comer esto es mi cuerpo esto es mi cuerpo tomad y beber esta es mi sangre tomad y comer yo soy nuestro pan tomad y comer yo soy nuestro pan oremos Dios todopoderoso y eterno en la resurrección de Jesucristo nos han renovado para la vida eterna multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza el alimento de salvación por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo que extienda sobre vosotros vamos a invocar a la Virgen para que nos siga protegiendo y salgamos cuanto antes de esta pandemia oh María tú resplendeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza nosotros nos confiamos a ti salud de los enfermos que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe tú salvación de todos los pueblos sabes de que tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que como en Cana de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba ayúdanos Madre del Divino Amor a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús a quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección bajo tu protección buscamos refugio Santa Madre de Dios no desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo pecado oh Virgen gloriosa y bendita con la paz del Señor con la luz y los dones que hoy hemos recibido vamos a continuar nuestro camino siempre fuertes en la tribulación podéis ir en paz y los dones y los dones Gracias por ver el video